La carrera familiar reunió a centenares de niños de los jardines infantiles Payasitos, Calichitos, Caracolitos, Rayito de Luna y Cunamasta y las escuelas de lenguaje Urasiña y Nube de Sol Además, las juntas de vecinos Carol Urzúa, Villa Navidad, Jorge Inostroza y la Unión Comunal Sector Norte La actividad fue organizada por el dispositivo de alerta temprana del Sector Norte La Oficina de Protección de los Derechos del Niño y la Unión Comunal de ese sector Colaboró la Municipalidad de Iquique, Senda Previenes, Svambidela, Secof, Esmeralda y Carabineros de Chile También las empresas del sector como Sofri y Pesquera Camanchaca Colaboraron con premios, colaciones y puntos de hidratación Porque de eso se trata, hacer familia, unir de nuevo de que los padres estén presentes En todas las actividades de sus niños Y esto es un logro que ha hecho el DAT y la OPD de la Municipalidad Junto con la Unión Comunal Sector Norte de Iquique Así que estamos más que agradecidos con la participación de todos ellos Y de todas las instituciones de nuestro sector Hubo premios para los niños, para los papás Y también para los jardines y escuelas de lenguaje Que participaron en esta actividad Agradecieron finalmente a Pesquera Camanchaca, Sofri Sociedad Anónima Y a Carabineros de Chile Y vamos a sacar la foto Para allá mira, mira las cámaras, mira las cámaras